¡Hola! ¡Somos MewKin! ¡Gracias! ¡Lindad! Estas pruebas y te invitamos a escuchar. Nuestra nueva canción tú eres. Y la presentación del aeropuerto de Inchon de BTS tiene un significado especial detrás. La ubicación del escenario de los BBMAs de BTS no se eligió al azar. BitHit Entertainment compartió el significado especial detrás de la última actuación de BTS en Dynamite. El 14 de octubre BTS realizó el espectáculo más grande en su vida en el aeropuerto internacional de Inchon para los Billboard Music Awards 2020, por cuarto año consecutivo. El grupo ganó el premio Mejor Artista Social y también fueron nominados para Top Duo Group. Este año BTS se apoderó de varios espacios públicos, incluyendo el Museo Nacional de Corea, el Parque Temático Everland y el Palacio Gongbokjung. El aeropuerto internacional de Inchon es la última incorporación y no se eligió al azar. El 15 de octubre, BitHit Entertainment publicó una declaración oficial sobre la actuación en nombre de BTS. El lugar fue elegido como un faro de esperanza para unir a personas de todo el mundo desde lejos. BTS planeó la presentación de los Billboard Music Awards 2020 con la esperanza de que el mundo, que ha sido desconectado por la pandemia, se vuelva a conectar. Al final de la actuación, las vallas publicitarias de salida mostraban los destinos de las principales ciudades donde BTS tenía planeado visitar su gira Mapo de Azul 2020. ¿Y China se lanza contra BTS por comentario contra la, entre comillas, dignidad nacional? BTS se ha convertido en uno de los grupos más populares a nivel mundial, pero el grupo ha generado polémica en China. Solo tres días desde la gran salida de la bolsa de BitHit, la compañía detrás de la formación, ha pronunciado una frase que ha hecho huir a sus patrocinadores en el mercado chino. BTS recibió recientemente un premio a la Korea Society, una organización sin ánimos de lucro con sede en Nueva York, que busca tender puentes entre Estados Unidos y Corea del Sur. En el discurso de aceptación del rapero RM dijo, siempre recordaremos la historia del dolor que nuestras dos naciones compartieron juntas y los sacrificios de innumerables hombres y mujeres. Aunque no mencionó a China, los usuarios chinos de internet y los medios del país criticaron el comentario por no reconocer los sacrificios de los soldados chinos que lucharon en Corea del Norte contra Estados Unidos y Corea del Sur. Tanto es así que, entre comillas, BTS humilló a China, se convirtió en tendencia en el gigante asiático. Empresas como Samsung, Hyundai y Fila parecieron ya estar distanciándose de BTS en China, retirando anuncios y productos asociados al grupo en que posiblemente sea un intento de evitar boicots por parte de los consumidores chinos. Algunos internautas destacaron que el modelo de teléfono móvil de Samsung, en colaboración con BTS, ya no está en la web china de la marca. Posiblemente el precio se eleve muchísimo para conseguir ese producto en China porque ahora prácticamente será súper limitado. Incluso el portavoz del Ministerio de Asuntos Interiores chino, Xiaoliyan, se pronunció al respecto, calificando lo sucedido como un asunto de dignidad nacional. Todos debemos aprender lecciones de la historia y mirar hacia el futuro. Mantener la paz y fortalecer la amistad, aseguró. Suscríbete a este canal para estar informado de las noticias primero que nadie. O suscríbete a la competencia para ver las noticias 10 años después. Y Beat Hit exhibe una pintura de V como parte de su decoración. El cuadro de V de BTS, Obrigado Senary, adorna las palades de Beat Hit. El cuadro forma parte de la exposición de sus artistas. El grupo de K-pop ha formado una gran relación con sus agencias. Tanto es así que los han convertido en accionistas de la misma, gracias al éxito que han tenido en el pop coreano. Además de la música, los integrantes de BTS han expresado su talento en otras áreas como el arte. Y V tuvo la oportunidad de colgar una de sus obras en el edificio de Beat Hit. A través de la plataforma de V Live, los chicos de TXT, quienes se preparan para su nuevo comeback, decidieron realizar una transmisión en vivo, donde reaccionaron a los teasers de su nuevo álbum, Blue Hour. Los chicos se encontraban en la sala de Beat Hit, donde ARMY pudo apreciar uno de los cuadros de V como parte de la decoración. El salón de artistas de la agencia es un lugar que suele ocupar a idols para realizar diversas actividades como manualidades, videojuegos, entre otras. Junjun y Taejun posaron frente a la pared, donde colocaron las fotos de los álbumes de cada artista. Y de fondo aparecía el cuadro que hace un año pintó V. La obra de arte fue pintada por V en febrero del 2019. La foto fue compartida a través de su fancafe japonés. ARMY se sorprendió del cuadro, que forma parte de la decoración. La imagen que dibujó Taejun es una escena nocturna, donde aparece una luna con rostro, estrellas y un árbol marchito. Y al lado aparece una persona solitaria. El álbum utilizó tonos blancos y azules para darle un ambiente de invierno a su obra. No es la primera vez que la empresa utiliza piezas hechas por los chicos. Anteriormente, un retrato de Jimin tomado por Suga fue colocado en el mismo salón. ARMY compartió algunos mensajes de apoyo para V, pues están felices de que sus cuadros puedan ser exhibidos de alguna manera. El álbum también ha mostrado su pasión por la fotografía. Y Chen Dexo anuncia su listamiento y se despide de sus fans. El cuarto miembro del grupo de SM Entertainment está listo para cumplir con su deber. Esto porque tiene 28 años de edad, 29 en edad coreana. Chen está dentro del límite para cumplir con su deber como ciudadano. Y Exo él tendrá que decirle adiós. El cantante de Exo también escribió una carta a sus fans. Recientemente, el integrante del grupo de K-pop estrenó un video single llamado Hello, una banda otoñal con la que realizó su comeback en solitario. Sin embargo, fue su último regalo para las fans de Exo, pues el álbum anunció la fecha oficial de su listamiento. Siendo el cuarto miembro ausente tras Xunmin, Dio y Suho. A través de la aplicación Listen, Chen publicó una carta escrita a mano para darle la noticia a su fandom. El idol se irá al ejército el próximo 26 de octubre. Las palabras de despedida del cantante causaron conmoción en las redes sociales, pues fue algo repentino y muchas lamentan que no pudiera pasar tiempo con su hija. El servicio militar obligatorio de los idols es uno de los momentos más difíciles para los fans, no solo por la falta de comebacks y promociones grupales, sino porque los chicos estarán ausentes por casi dos años. Solo tienen algunos días de vacaciones y tienen que cumplir con un entrenamiento básico antes de elegir una base o servicio comunitario. Chen de Exo escribió una carta antes de decir adiós. El idol prometió hacer su mejor esfuerzo y mantenerse saludable emocional y físicamente, para poder saludarlos en el futuro con una imagen mucho más madura. El idol le pidió a Exo a él que se mantuvieran a salvo y, a pesar de la polémica en su contra, agradeció el apoyo de su fandom y aseguró que las ama. Algunos fans compartieron mensajes de apoyo, lamentaron la noticia, que fue inesperada. Al parecer, Hello fue una canción de despedida por parte de Chen. Se espera que Exo despida a su compañero en los próximos días. Bueno, por fin a los antis se les hizo el hecho de que estuviera fuera de Exo, por lo menos mientras está en su servicio. Y Rune BTS regresa. BTS siempre tiene sorpresas listas para consentir a sus queridos fans. Es por eso que las ARMY nunca se aburren con tantos contenidos para disfrutar cerca de sus idols de K-pop favoritos. Los chicos han estado enfocados en sus lanzamientos musicales y presentaciones, pero muy pronto regresarán con un nuevo episodio de Rune. La serie de videos cortos bajo el nombre de Rune BTS nos permite conocer la personalidad e interacción entre los chicos de BTS fuera del escenario, ya que se enfrentan a divertidos retos y competencias donde cada uno trata de dar lo mejor de sí mismos. A través de Weavers, una fan expresó sus deseos de ver a los cantantes dentro de nuevos episodios de Rune, pero además sugirió que los chicos deberían filmarse leyendo cumplidos de los fans para que ARMY pueda observar su reacción. Esta chica señaló que la reacción que más le emociona ver es la de Jin, pero este idol vi el comentario y le dio una noticia totalmente inesperada. Filmamos Rune BTS hoy. Aunque la respuesta de Jin emociona a sus fans, el cantante también reveló que el contenido que preparan no tiene nada que ver con la sugerencia del fan, pero esto no evitó que el fandom se sintiera emocionado por ver los próximos retos que cumplirán estos chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!